Ejercicio rápido. Vamos a convertir la temperatura Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. Empecemos. Primero voy a capturar la temperatura en Celsius. Así que voy a poner, escribe la temperatura en Celsius. Y Celsius. Ok. Y la voy a almacenar en una variable tipo doble. Le pondré Celsius. Y Celsius va a ser igual a convertir en doble lo que se lea de la consola. Bien. Y entonces, para convertir esta temperatura Celsius, que ya la tengo capturada, en Fahrenheit, lo que voy a decir es que, Fahrenheit se escribe así, Fahrenheit, si no me equivoco. Bien. Y la fórmula es Celsius, que es lo que ya tenemos capturado, por nueve entre cinco. Muy bien. Y todo eso le subo treinta y dos. Y ya la tengo. Entonces, si pusiera a la consola que escribiera cuánto da como resultado, pues voy a ejecutar este programa y veré. Así que, si la temperatura, wow, está en Celsius, vamos a poner treinta y dos. Su resultado en Fahrenheit será ochenta y nueve punto seis. Bien. Entonces, ahora debe pasar que cuando una persona escriba en Fahrenheit, se ponga, se traduzca, se calcule a Celsius. Entonces, voy a usar esta misma lógica. Y, y voy a poner, escribe la temperatura en Fahrenheit. Bien. Y aquí, voy a almacenar Fahrenheit. Esto que está aquí arriba, por ahora, lo voy a comentar. Entonces, voy a poner que Celsius, Celsius, es igual a lo que sea que fue Fahrenheit, que es el, la variable que tenemos, que tenemos un poco más arriba, esta variable que acabamos de capturar. Menos treinta y dos, por cinco, entre nueve. Bien. Esta es la fórmula para convertir de, de Fahrenheit a Celsius. Y entonces, ahora sí, puedo mandar a que la consola escriba Celsius cuando yo escriba una cantidad en Fahrenheit. Entonces, voy a poner, qué sé yo, ochenta y nueve punto nueve. Y tengo como resultado su equivalente en Celsius. Si te gustó este video, ya sabes qué tienes que hacer.